El primer concursante, Elisa Esperante y María. Lo dicho lo mismo que ayer, queremos que sea un concierto que cada concursante va a ofrecer aquí, así que se puede aplaudir para animarnos y queremos que sea la sala distendida, ellos estén cómodos y que se tomen como un concierto más. Gracias. 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 Gracias.